La República Dominicana está viviendo un golpe de calor que rompe los récords establecidos en las mediciones realizadas en 49 años. Marzo y abril han sido los meses en que estas nuevas cifras climáticas se han registrado. El termómetro mide una temperatura que ronda los 33 a 37 grados y en lugares 38 y 39 grados, pero hay factores climatológicos que llevan al ser humano a sentir valores más elevados. Los expertos de la Oficina Nacional de Meteorología están estudiando el fenómeno y afirman que las temperaturas desde el 1 de marzo al 14 de abril en todas las localidades donde tienen medición se ha registrado por encima de lo normal. El 1 de marzo del 2020, 19 días antes de iniciar la primavera, ya se estaban estableciendo nuevas marcas en las altas temperaturas en 43 localidades, justo en un momento en que los dominicanos, como otros ciudadanos, están confinados por el estado de emergencia por el coronavirus. También el territorio nacional está siendo afectado por una sequía que conlleva al uso consciente y racional del agua. Juana Sille, encargada del Departamento de Climatología de la UNAMED, explica lo concerniente a las nuevas mediciones de las temperaturas y el director de la entidad, el ingeniero Miguel Campuzano, detalla sobre el factor que hay en el Mar Caribe que hace que los dominicanos sientan más calor. Ella destaca que las nuevas marcas son comparadas con las estadísticas de la serie de mediciones realizadas a los meses de marzo y abril, comprendida entre los años 1971 al 2000. En ese sentido, Santo Domingo, que hace 39 años tenía un promedio de temperatura de 32.8 grados en abril, en abril de este año llegó a 33.5 grados. También dice que abril superó temperaturas máximas en zonas de El Higuero, donde está el aeropuerto Joaquín Balaguer, en Altamira, Puerto Plata, Loma de Cabrera, Monte Cristi, Barahona, San Juan de la Maguana y otras como Punta Cana en la provincia de la Altagracia, donde la máxima temperatura alcanzada hace 27 años fue de 33.3 grados en abril y en este mes fue superada con un récord de 36.6 grados. También en el aeropuerto Las Américas se había registrado un récord de 33.9 grados en abril de 1971 que ha sido roto en abril del 2020 con una temperatura de 36.6 grados, o sea 2.7 grados más caliente. La encargada del Departamento de Climatología de la UNAMED aclara que se han registrado otras temperaturas más altas como 38 y 39 grados, pero que en el análisis actual está basado en el tiempo de la serie, o sea los meses de marzo y abril. Pero, ¿por qué sentimos más calor del que mide el termómetro? El ingeniero Miguel Campuzano explica que en el mes de marzo hubo un récord en el planeta de la temperatura promedio observada desde que se tiene en registro en la historia de medición de los sistemas meteorológicos. Y aquí referimos a la NOA que dice que la temperatura promedio anual de la superficie terrestre y oceánica en marzo fue de 1,16 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX y la segunda temperatura más alta en marzo registrada desde el marzo del 2016. ¿Qué está motivando esta sensación de calor? Un sistema meteorológico que ha sido el sistema que nosotros entendemos, ha sido el motor principal para que estas temperaturas se mantengan altas en el territorio americano, es el sistema de alta presión o también como se conoce anticiclón. Este sistema de alta presión permanente o casi semipermanente que incide en las azores y las bermudas, así mismo en las antillas mayores y menores durante todo el año, ha estado de forma persistente durante la mayor parte del mes de marzo y todo lo que tenemos del mes de abril. Digamos así, más del 80% de los días de marzo y abril, este anticiclón ha permanecido casi estacionario en la región y ha originado un viento de componente sureste que es un viento cálido y húmedo que viene procedente desde las aguas del mar Caribe. Este sistema ha permanecido casi estacionario en la región, ha originado un viento de componente sureste que es cálido y húmedo, que viene desde las aguas del mar Caribe. Ustedes tienen que entender que el mar Caribe, por su naturaleza, es un mar muy cálido. Entonces, al combinarse con los valores de humedad relativa, se produce lo que se llama la sensación calurosa. Vamos a citar dos ejemplos. Usted, por ejemplo, tiene a las 3 de la tarde una temperatura en la ciudad capital de 33 grados Celsius medido por el termómetro. Si tenemos una humedad alrededor de, digamos, de 80%, entonces eso se convierte en la escala de temperatura y humedad, se convierte en lo que es aproximadamente unos 48 grados Celsius, que es lo que siente en verdad el humano. Para prevenir los efectos directos de este golpe de calor, son muchas las recomendaciones, pero sobre todo, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y evitar exponerse a los rayos solares en horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde son vitales para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!